Andi Hernández, montas nuevamente al ejemplar Don Honey, en esta ocasión en el Clásico Antonio Monjil Jr., buscando la clasificación para el Clásico Internacional del Caribe. Este potro lo vienes de montar en la Copa San Juan y luego en la carrera en que Porto Sol derrotó a Catador. En ambas figuró en Pizarra. ¿Qué te pareció la experiencia de montar este ejemplar? Pues mira, yo saludo primero que nada a todas las fanaticadas hípicas. Pues mira, este caballo Don Honey es un buen caballito, un caballo que siempre hace su esfuerzo. Y pues las últimas dos carreras no han sido malas para él. Entiendo yo ya que esos caballos que han ganado, pues en la Copa San Juan ganan los justicieros, todo el mundo conoce a los justicieros y en la última esos dos caballitos, Catador y Porto Sol, son caballos muy buenos, se fueron, empezaron corriendo y terminaron corriendo, tú sabes, que él lo hizo muy bien. Este es el tipo de ejemplar que da la impresión de que corre donde lo pongan. Si lo ubican atrás, lo logran relajar, el caballo responde bien, porque así hizo una de las carreras de la Triple Corona, haciendo la carrera contra justicieros y figuró bastante bien. Pero también es capaz de ir a intermedio o un poquito más cerca del paso. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa es que este caballero no es un buen partidor, él no tiene un buen brinco del gay. Después desarrolla donde tú quieras ponerlo, porque la intención de nosotros era ir más cerca en la última. Pero al ser 1.600 metros, rápido está la curva ahí, él obviamente no tuvo el buen brinco que le hace falta. Y se quedó un poco más atrás de lo que yo quería. Pero en verdad, él puede ir donde tú quieras y él se deja llevar. Después de esa más reciente, ¿cómo ha trabajado? Muy bien, el caballo está trabajando muy bien, le han hecho unos cambios en su trabajo. Han llevado un poco más conservador y el caballo se siente muy bien para la carrera. Inclusive ayer le dimos la última vuelta, los últimos 400 metros, lo dejamos que él se relajara y lo hizo muy bien. Y terminó muy bien de aire y él se ve muy bien. Este es el tipo de ejemplar también que por sus actuaciones uno puede esperar en cualquier momento una gran carrera de él. Es que está milla y octavo, va a enfrentar otra vez rivales que él ya conoce. ¿Algún elemento que tú entiendas en la carrera que pueda hacerle de beneficio? Bueno, aquí en realidad vamos a hacer la carrera que él está acostumbrado a hacer, que imagino que está el medio del paso. Y esperar el momento oportuno para sacarle el máximo, porque el caballito en realidad las últimas dos carreras, los últimos 200 metros, se ha quedado medio flotando. Ya que viene con un empuje y entonces ya faltando como 200 metros se me queda flotado ahí. Por eso yo entiendo que su entrenador decidió hacerle un cambio de trabajo y esperamos que esto sea de beneficio para él. Gracias Andy por esta intervención, mucho éxito con Don Honey. Muchas gracias y saludos.